¡Suscríbete al canal! Ya que solo subir videos de Minecraft casi todos los días Y es que si, nos encontramos en un addon que implementa nuevos mobs Quiero decir que no son animales, sino nuevos mobs Bastante raros, como por ejemplo serían golebs, esqueletos jefes También un tipo de evoker muy raro Que todo eso lo estaremos mostrando en este revisado Y para que se den cuenta, estamos desde el teléfono Para que puedan apreciar que si, es compatible para la versión de teléfono Y no también solo en Windows 10 Así que nos dirigimos acá al apartado de recursos globales Venimos aquí a mis packs y lo activamos Lleva el nombre de Nikon Mobs Así que lo activaríamos, queda activo Y antes de esto quiero decir algo bastante, pero bastante importante Al momento de descargártelo en el PC Suele descargarse en su extensión .mcpack Pero si este addon lo descargamos desde el teléfono Automáticamente se agrega .mcpack.zips Que tenemos que hacer, tenemos que ir a un explorador de archivos Puede ser el más conocido en la Google Play Y tendremos que renombrar o quitar mejor dicho el .zip Una vez hecho esto, vamos a tocar en el archivo Y automáticamente se importa al Minecraft Para que lo tengan en cuenta y que no digan después de que lado no funciona Solo que se implementa como que un .zip como archivo RAR Pero solo tienen que borrarle esa extensión y ya, funciona al 100% Bueno, y si por lo menos no entienden, me gustaría que lo dejen en los comentarios Y es posible que estemos trayendo un video respecto a ese tema Venimos acá, no perdemos el tiempo Creamos, creamos, les comento No son animales, sino nuevos mobs Y por cierto, se suelen esponear en diferentes partes del mundo Y cada uno suele tener su diferente bioma Acá estaría Nikon Mobs En pack de comportamientos lo activamos Y experimentos vamos a activarlos todos ¿Para qué? Para que esto funcione al 100% Que si tienes otro add-on para que todo sea compatible Activar las opciones de experimento Bueno, la última, bueno, ya será a tu gusto Si la quieres activar, sí o no Vale, creativo Sí, creamos Y vamos directamente con el revisado de este add-on Que para mí está muy interesante Les comento también algo muy importante Y es que no estaré mostrándolos todos Porque suelen ser muchísimos Bueno, un total de más o menos 30 Y bueno, si lo quieres ver todo por completo Puedes descargarte el add-on que lo vas a encontrar debajo en la descripción Bueno, estamos viendo ya algo Y sería un pájaro Bueno, creo que implementa uno o dos animales nuevos Y es un pájaro, chicos Muy pero que muy interesante Vamos directamente al apartado de inventario Nos vamos justo donde están los spawners Y creo que empezamos justo desde aquí Podemos apreciar la cantidad de estos nuevos mobs Creo que está muy bien Estaré enseñándolos por acá Y ustedes me van a dejar su opinión debajo en los comentarios Bueno, este no Vamos aquí, perfecto Este por acá Y este y este Vamos a ver Empezamos con un cubo slime de magma, creo Se ve muy raro, sinceramente Pero creo que pinta muy bien Lo más posible es que lo vamos a encontrar en el bioma de desierto Este otro que vemos acá Es un aldeano Pero con una diferencia Espera un momento Que podemos tradear con él Sí Estamos apreciando que este es un stone collection O recolector de piedras Y te va a regalar en sí Bueno, el intercambio es por esmeraldas Este otro que vemos acá Bueno, vamos a colocar uno aquí Tú que puedes intercambiar Este suele intercambiar comida, chicos Como estamos apreciando acá Creo que está muy bien Y suele tener uso sin ningún error, chicos Acá estaríamos viendo un cubo de snow Creo que es nieve Pueden apreciar Seguramente lo vamos a encontrar en el bioma de nieve Este otro que vemos acá Es un skull ¿Qué? Espera un momento Skull Walter Creo que está muy, pero que muy raro Esto te puede dar miedo Al momento de jugar Yo que sé a las 3 de la mañana Es como aspecto un perro Y se ve muy raro Pero está súper, pero súper tenebroso Este otro que vemos acá Sería ¿Qué es esto? Ah, es el pájaro Sí, chicos, pájaros Muy bien Este otro que vemos acá Sería un cavernícol O algo así Un aldeano cavernícola Y suele atacar a los aldeanos Ahí pueden apreciar Que sinceramente Esto está muy, pero que muy bien Trabajado Y es un addon Que, oye, podría venir Con una versión número 2 Y venga mucho más cargada Este otro que vemos acá Es un golem de magma Bueno, pinta muy bien Este otro que vemos acá Es un que Scorpión Del desierto Seguramente vamos a encontrar Bueno Solo un tamaño Y es ese También, chicos Un forest Whip ¿Qué es esto? Es como un cubo magma Pero volador Y sinceramente No es que esté Nada raro Creo que, oye Para mejorar algún mapa O si es que lo encuentras Por diferentes partes del mundo Tener cuidado Porque creo que suelen atacar Seguimos con los siguientes En la segunda fila Con este Por acá Perfecto Les comento De que no los estaré mostrando todos Y que si los quieres ver Puedes dirigirte En el link Lo descargas Y vas a visualizar todo Sin ningún problema Seguimos acá Con un esqueleto guardia No es que sea tan llamativo Ya encontramos un esqueleto En el juego Este suele ser El guardián del bosque Chicos Es un forest guardia Esto es como que sería El guardián del bosque Una muy buena textura Y también original Este otro que vemos acá Es un esqueleto guardia De nuevo Perfecto Fly Creo que son Libélulas ¿No? Este sería Un escorpión Badland Creo que este se estará exponiendo En el bioma De arcilla Si no estoy mal ¿Esto qué es? Una Jejifis Creo que es una medusa Si chicos Vamos a encontrar medusas Por cierto Si la colocamos justo por aquí Este sería su bioma Que lo vamos a encontrar Justo en el mar Este que vemos acá Sería un Espera un momento Hian Moa ¿Qué es esto? No estoy completamente seguro Pero es como si fuese un ¿Cómo es que se llama este? Un avestruz Vale Seguimos acá con el siguiente Y este es un golem de piedra Mira que suele tener un parecido Al primer golem Que les mostré De magma Este que vemos acá Es un escorpión Un escorpión normal Y serían los de la segunda fila Seguimos con los siguientes Y seguimos con la última fila Chicos Les comento Que bueno Puedes verlos todos Una vez hayas descargado el addon Que lo vuelva a repetir Seguimos acá Muy rápido Con otro esqueleto guardia Este sería Un encantador Que Uff chicos Es como un evoker Pero con una textura Diferente Se ve muy bien Estamos viendo acá Lo que es un Kluber ¿Qué es esto? Es como aspecto Un pez Linterna Combinado con Un cerdo No sé Este sería Una ardilla Vamos a ver acá Lo que es un champiñón Con vida Se ve muy bien Este sería Un cavewolf Que es un lobo De la cueva Si no estoy mal Este que vemos acá Sería un golem Espera Que eso sería Un golem Del nuevo mineral Que ahora mismo No lo recuerdo Pero si Seguro lo vamos a encontrar En el nether Este que vemos acá Sería el golem De clovenstone O de piedra de musgo Y por acá Encontramos Un murciélago gigante Uy chicos Increíble Un murciélago gigante Que le puede atacar Así que estaremos Haciendo una prueba Porque me quiero pasar Directamente a lo que es A supervivencia Y ustedes van a ver Que mobs de estos Suelen atacar Y cuáles no Por cierto El evoker suele tener La función igual al evoker Pero Vamos a ver Ahí pueden apreciar Pero es con libros voladores Y ese libro volador También lo encontramos Como mobs Por cierto Dato curioso Por si Bueno no sabías Está muy raro chicos El addon suele ser Un poco difícil Porque oye Si por lo menos juegas En difícil Y a la vez Uy Lo dejo por aquí Y nos vemos En el siguiente video Adiós Link de este Debajo En la descripción ¡Suscríbete!